No tenemos nada que conversar porque en realidad nosotros tenemos el pacto de unidad que son reconocidos políticamente por el MAS y el PSP, inscritos, no con aquellos que en realidad no son militantes del MAS y el PSP, por lo tanto no tienen nada que exigir y nada que convocar a ningún tipo de congreso porque ellos no están militando en el MAS y no son reconocidos políticamente por la organización política del MAS y el PSP. Los plazos hemos consultado al Tribunal Supremo Electoral justamente, el día de ayer nos ha respondido el Tribunal Supremo Electoral que nos ha dado una combinatoria de convocar en 25 días a un nuevo congreso y la cual nosotros adecuándonos a nuestro estatuto hemos convocado para el 10 de junio. Entonces, el plazo nos ha dado para convocar, de acuerdo a nuestro estatuto, dice de 60 a 90 días y nosotros nos ha adecuado nuestro estatuto estamos convocando en 60 días. Eso hemos consultado al Tribunal y el Tribunal nos ha dicho está perfectamente bien, respetamos su estatuto del MAS y PSP. ¿Por qué se insiste en el tema del lugar? Automáticamente, no, automáticamente ya nos han dado el ok el Tribunal Supremo Electoral, por eso hemos adecuado nuestra convocatoria para el 10 de junio. Don Gerardo, Evo Morales pasó el fin de semana, dijo que podía ir a primarias con Luis Arce Catacora. Si hay esa expresión del MAS, ¿qué nos va a invitar al lado de Manuel Rosario? Bueno, estamos invitando a los militantes, si son militantes, tienen derecho al presidente y vicepresidente, invitados incluso al Congreso Nacional, que estamos convocando, todos los que son militantes que se van a presentar de cada departamento, vendrán pues militantes, ¿no? Los que no son militantes, no. ¿Cuántos delgados? Exactamente, está en la convocatoria, la invitación está en la convocatoria, ¿no? Oficialmente. ¿Quién firma la convocatoria? Evo Morales, ¿y quién es más? El directorio cesante, doctor, ¿o el directorio? ¿Quién es su... Somos el directorio de la Dirección Nacional del MAS y PSP, reconocido el 2017. Eso estamos firmando. ¿Y de las organizaciones sociales? De parte de las organizaciones sociales también estamos, están firmando, ¿no? ¿Quién es su... La Confederación Única de Campesinos, en la Confedencia... No, ¿no? No se ha reconocido la COP, para nosotros eso no, no, no. Las organizaciones son libres de ser reconocidas o no ser reconocidas. ¿Tiene fe que esto pueda prosperar? No tenemos ningún temor, ningún miedo. Nosotros estamos cumpliendo con lo que corresponde a la ley 1096. ¿Tiene fe que no pase lo que hago desde la OCAE, por favor? No pasa nada porque en realidad, mientras no firme el presidente de la dirección política del MAI-PSP, ninguna convocatoria puede ser reconocida por el tribunal. Nos ha dicho el mismo tribunal. Por lo tanto, no estamos seguros de que nuestras convocatorias van a revisar o analizar la sala plena y nos darán la respuesta en el plazo que corresponde a la sala plena. En todo caso, lo que ha dicho don Evo Morales como presidente del MAI, ¿se va a cumplir o no? ¿Se puede ir a primaria a escolarizarse? ¿Se puede generar un acuerdo? No hay problema. Nosotros no tenemos ningún miedo a que vayamos a la primaria con Luis Arce, con el que se presente. No tenemos. Porque las primarias van a ser, son cerradas, son internas de cada partido político. Por lo tanto, nosotros estamos prestos a recibir a cualquiera que se haga. ¿En este congreso, don Gerardo, podrían modificar los estatutos para que vayan a la primaria? No, no, no. No, no se modifica en un congreso ordinario. Se modifica en un congreso estatutario. ¿Hay posibilidad, pero de modificar después este congreso? No, vamos a ver. Depende de si los que cumplen con lo que dice nuestro estatuto, pueden presentarse a disputar la candidatura. Gracias, don Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Gerardo. ¿Puedes explicar por qué? Sí, de manera muy breve, como lo ha explicado nuestro vicepresidente, el MAS IPCP, el día de hoy se ha presentado ante este tribunal electoral una congreso nacional ordinario. El MAS IPCP siempre ha sido respetuoso de las decisiones de este tribunal. Siempre hemos denunciado también cuando este tribunal ha cometido ciertas irregularidades, pero lo importante es que el día de hoy hemos cumplido con la culminatoria que nos han hecho la resolución 122, hemos cumplido convocando a congreso ordinario del MAS IPCP, cumpliendo todos los dispositivos de la ley de partidos políticos y cumpliendo también nuestro estatuto del MAS IPCP. Se ha logrado hacer, como corresponde, el consenso con las organizaciones matrices, se ha logrado consensuar en una reunión de la dirección nacional con las direcciones departamentales, las organizaciones matrices, y se ha presentado la convocatoria que corresponde con la firma del presidente del MAS IPCP, del delegado del MAS IPCP, y con todas las formalidades que corresponden a esta convocatoria. Las otras convocatorias ya han sido totalmente rechazadas, porque, por supuesto, el tribunal ha sido muy claro y enfático que cualquier convocatoria solo puede emitirla el presidente del MAS, que es Evo Morales, y tiene que ser firmado por la dirigencia que acompaña a Evo Morales, y, por supuesto, por el delegado político del MAS IPCP. Todo lo demás no tiene carece de legalidad, y, por supuesto, de legitimidad. Son grupos de dirigentes que no son ni corresponden al MAS IPCP, y que el Tribunal Centrario ha dejado muy claro que no pueden ellos atribuirse ninguna representación. ¿Cuál es el tema de los plazos de la ley de partidos que vence el 5 de mayo? No, él no. 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 A eso, a eso, estimado doctor. Doctor Chávez, por favor. Aquí al medio, por favor, doctor. Ahí al medio. ¿Ah, si está bien, ¿qué más al medio? Somos dos. Somos dos. Somos dos personas. Sí, buenos días. Ya, bien, buenos días. Tengo que indicar que nosotros hemos sido notificados el jueves anterior con la resolución del Tribunal Electoral número 122, fechada 26 de marzo que en su parte final señala por favor, que combina nuestra Dirección Nacional del MAS IPCP reconocida ante el Tribunal Supremo Electoral, es decir, la directiva hermano Evo y de 2017 más el doctor Jiménez como delegado a que realicemos en el plazo de 25 días calendario computada a partir de la notificación con la resolución la convocatoria del Congreso Nacional Ordinario para la Renovación de la Directiva en cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico yo quisiera pedirle por favor que tenemos que indicar que el artículo 13 de nuestro Estatuto Orgánico establece un plazo, el plazo de 60 a 90 días que establece el Estatuto aprobado por el propio Tribunal Electoral que está vigente por supuesto y el Tribunal nos combina hacer el Congreso en el plazo de convocar en 25 días y en consecuencia del Congreso ha sido convocado se ha conocido el lunes anterior la decisión en este momento, hace momentos, se ha presentado por parte de nuestro delegado político y nuestro vicepresidente del MAS IPCP dicho documento ya está cumplida esa situación pero el artículo 13 no solo nos combina a presentar eso lo que nos dice es cumpliendo el Estatuto entonces quiere decir que el Tribunal Electoral ya nos ha ampliado el plazo de 60 a 90 días pues nos está combinando con una resolución especial a ese cumplimiento por eso nos ha sorprendido de sobremanera el instructivo de presidencia del Tribunal Electoral de 2 de abril que casualmente sale pocas horas después que el instrumento indica que van a lanzar la convocatoria y nos dicen que recuerdan a las organizaciones políticas el recordatorio de vencimiento de plazo para elección o renovación de directividades internas ¿Cómo entendemos esto? que a nosotros de manera particular ya varios días antes el Tribunal Electoral el 26 de abril ya nos ha extendido el plazo pero este instructivo es contradictorio a una decisión de la sala plena que es la resolución 122 ¿Qué estamos diciendo ahora? Seriedad en el Tribunal El Tribunal ha recibido el lunes anterior una carta del MAS IPCP firmada por nuestro delegado político pidiendo que el Tribunal se expida sobre esta situación que queda pendiente del plazo hacia el MAS IPCP no nos interesan las demás organizaciones políticas hablamos del MAS IPCP en ese sentido pedimos que el Tribunal Electoral de inmediato pueda expedir las resoluciones de expectiva aclarando el tema del plazo del MAS IPCP porque se sobreentiende que si ellos nos han combinado a convocar en 25 días y nos dan además el artículo el artículo no es incompleto el artículo es completo y en ese sentido ya tendríamos los 60 o 90 días se ha explicado bien las fechas que ha explicado el presidente Evo y actualmente nuestro delegado que van a ser en el mes de junio entonces miren ustedes aquí queda pendiente una decisión del Tribunal Electoral que en ningún sentido podría ser contradictoria y menos aún ser contraria a lo que dice el MAS IPCP pues nosotros sí hemos cumplido en el plazo que nos han dicho y con el artículo que nos han indicado todo entonces si es todo todo también implica el plazo que ya nos habrían dado con los 60 o 90 días quiero ser enfático en esto exigimos que el Tribunal Electoral nos responda la carta del lunes anterior y han pasado hasta este momento cuatro días que no tenemos respuesta al Tribunal Electoral queremos la respuesta pero que vaya ninguna incertidumbre a mis hermanos militantes del país que me ven en este momento por las cámaras decirles que hemos cumplido con todo el MAS IPCP va a cumplir otra vez con el Congreso ordinario y vamos a cumplir con las reglas del Tribunal Electoral porque somos respetuosos de la norma lo que pasa es que acá se está tratando de torcer la norma con este tipo de instructivos que no sé a qué obedecen sabemos también que luego de firmar el instructivo había dejado la sala el presidente del Tribunal Electoral ¿por qué? a mi impresión ¿qué es lo que ha ocurrido? queremos una respuesta concreta del Tribunal Electoral yo quería pedirles por lo que hay una segunda muy importante que lo va a conocer la hermana Eustieta muchas gracias bueno respecto al Congreso que han solicitado estas organizaciones que no son legales en principio aclarar que el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado la supervisión de ese Congreso ilegal y legítimo ¿por qué? porque primero ellos no tienen al delegado reconocido por el órgano electoral que es el el doctor Diego Jiménez que hoy ha presentado la convocatoria legal legítima establecida ¿qué dice el mismo Tribunal Electoral? que se debe cumplir la normativa electoral y se debe cumplir el Estatuto del Movimiento al Socialismo el Estatuto del Movimiento al Socialismo dice que solamente militantes del Movimiento al Socialismo pueden participar en el Congreso tienen que ser parte del Presidium y de todas las comisiones que se vayan a conformar nosotros queremos ratificar nuevamente que estas personas el señor Lucio Quispe y esto es una información que sale del mismo Tribunal Supremo Electoral el señor Lucio Quispe es parte de la Unidad Cívica Solidaridad no es militante del Movimiento al Socialismo esta persona que ha convocado y que pretende que se lo convoque no es militante del Movimiento al Socialismo esto tiene que quedar totalmente claro estos son documentos del mismo Tribunal Supremo Electoral el señor Lucio Quispe que se hace pasar por dirigente de la CSU no es militante del Movimiento al Socialismo por tanto no tiene atribución ninguna para convocar a ningún Congreso la convocatoria que se ha emitido el día de hoy es la legítima la que han firmado suscrito nuestras organizaciones matrices legítimas por otra parte nos sorprende mucho que la señora Guillermina Cuno que supuestamente es ejecutiva de las Bartolinas también forma parte de otra organización política de transformación democrática y patriótica esta información también es del Tribunal Supremo Electoral también es del órgano electoral sin embargo ahora ha salido esta señora con una nueva certificación que dice que es militante el movimiento eso nos sorprende muchísimo nosotros vamos a pedir una solicitud al mismo órgano electoral para que aclare porque esta información no es antigua esta información se ha sacado el año pasado y este año a principios de este año y ella salía miren salía como militante de Tradepa entonces nos sorprende mucho que ahora salga con una certificación diferente entonces nosotros como bien decía el doctor Chávez tenemos que cumplir la normativa electoral y nuestro propio estatuto porque eso es lo que nos ha combinado el mismo Tribunal Supremo Electoral por tanto estas dos personas ratificamos no son parte del movimiento al socialismo no militan con el movimiento al socialismo no son partes ni comparten los principios del movimiento al socialismo y por eso también el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado su convocatoria ha rechazado supervisar su convocatoria a ese congreso que no se va a llevar adelante o que no va a ser legítimo el único congreso legítimo que se va a llevar adelante es el que se está convocando el día de hoy doctora ahora una consulta ellos alegan de que de los 14 miembros de la directiva 8 estarían con el pacto de unidad afín al gobierno esto es real de la directiva nacional no eso es totalmente falso incluso la dirección nacional del movimiento al socialismo sale acá una resolución aclarando eso hay algunas personas que eran de la directiva pero son funcionarios públicos y como son funcionarios públicos están con una licencia y hay otras personas que han sido también expulsadas pero la directiva en su mayoría del movimiento al socialismo es la que ha suscrito y la que acompaña al presidente Evo Morales además ustedes vean nuestro estatuto orgánico nuestro estatuto orgánico dice que es la dirección nacional y el presidente del movimiento al socialismo el que tiene que suscribir esa convocatoria si no esa convocatoria no es válida tiene que estar la firma del presidente de la dirección nacional del movimiento al socialismo que es el hermano Evo Morales esa es la única convocatoria legal y legítima gracias